País Aruba queda solamente arriba turismo. Y arriba turismo, no había inversión grande en algo por visa, comparado con ahora, por ejemplo, un plan Sasaki en el país aquí, con tres inversiones grandes en hoteleros, restaurantes, pero por paso, el plan Sasaki aquí, mira, y es duda si el Green Corridor, que el gobierno aquí, y tanto tapate con este pueblo aquí, tanto lo tengo que ir a pagar, si es lo 13, es un spin-off con Sasaki plan 13. Y no, mira, una vez más, la cifra debe demostrar con lo cual el gobierno aquí, lo cual el ministro Eymann, que no se esconde para invertir, es una farsa, es un engañamiento. El resultado, si está, con Aruba, a reducir su entrada, el famoso nos va a eliminar a BBO, él queda subir su consumo, queda practicar clientelismo, de una gente placa para votar para no, de una gente costa para votar para no, entonces él crea un déficit gigantesco, un déficit gigantesco, y es aquí no a contribuir en el crecimiento económico. Y todo el ganamiento aquí, el resultado de la economía, el inversionista, se mira que no tiene confianza del gobierno aquí, y pensamos que la inversión aquí, desde la inseguridad, con tanto ganamiento de 3 segundos, se pone ahora en la inversión privada, también se queda cae cada vez, y es aquí ahora en la estanca economía. Es aquí es el resultado de la mala gobernación del gabinete Mike Eymann, la cifra no está demostrada, es aquí, pero en la sala de parlamento y para el ministro Eymann no tiene el coraje para por ver si es verdad, que la cifra no está mostrando. ¡Gracias!